Hola, me llamo Francesco Olet, formo parte del colectivo Tornamos el CERCELBLAU, que es un colectivo que está preparando un congreso pionero en España sobre las químicas, o chemtrails, medio ambiente y salud, con grandes y destacados ponentes. Por lo tanto, no os podéis perderlo. Os invito ya desde aquí a que asistáis a este congreso que se va a realizar en Barcelona, en el centro mismo de la ciudad, en el Centro de Cultura Contemporánea. El día será el 1 de octubre de este 2016 y mi ponencia se basará principalmente en la geongenería y en la programación de la publicidad subliminal. Como todos sabéis, la publicidad es una gran herramienta que sirve para vender cosas, productos, ideas, emociones, y encima favorecer que el consumidor esté contento y feliz. Con lo cual, si estas emociones se venden de una forma muy concreta, con una buena campaña de marketing, se pueden volver realmente como quieran las personas que lo hayan querido hacer. Se puede desinformar totalmente la realidad y la gente se puede llegar a creer perfectamente porque llega a nuestro subconsciente y este subconsciente lo hace real, una cosa que es ficticia. En fin, deseo que vengáis, os podré saludar, me gustaría mucho poder saludar personalmente en este congreso y reservarnos el día 1 de octubre y este congreso sobre estelas químicas, meten mente y salud en Barcelona. Gracias.